En esta tarde me corto el cabello, me compro un sombrero Y me voy de parranda, voy por la calle cantándole al viento Me siento un galán, ay, que va muy contento Por eso quiero que sepa la gente que mi novia Rosa está molesta conmigo Ella quería que le diera vuelo a la hilacha, le cantara brundanga Le dije lo que quieras pero si más al ratito Pero qué coraje, pero qué coraje Pero qué coraje, matangas le dieron a la changa Pero qué coraje, pero qué coraje Pero qué coraje, matangas le dieron a la changa Goza la paisanita al ritmo del Istmo Ay, ay, ay Pero qué coraje, pero qué coraje, pero qué coraje Matangas le dieron a la changa Y saludos para todo el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Zagué, Pagué, manito! ¡Zaguí, shall we sag we rép... ¡Jepa! ¡Jepa!